Vámonos, se graba, se graba compadre, el Botellas Verdes Así es, así es, enviamos un saludazo por allá hasta Mexicali, Baja California Al compa Pablo Torres, al compa niño, compa Néstor Le va al corridito viejo, el Botellas Verdes No hay nada más bonito en esta vida que tomar con los amigos Rodeado de esa gente que te aprecia y que siempre estén al tiro De verdad yo se lo digo, pa'l relaco pisteadas y amanecidas se toparán para el niño Pelgán de siempre se come a pecho y comece la ley de más fuerte Yo nunca le aprovecho de mi puesto porque soy inteligente pero no hacía lo ocurrente Ni de broma traten de mover mi cuna porque importa la muerte El tiempo te corrige tus errores y yo manejo un sistema No trato de correr, voy paso a paso porque las patas se enredan Mi sorpresora no llega, yo la busco nunca me pongo a esperarla porque esperando te queda Seguido me emborracho y tomo whisky de esas botellitas verdes A veces se me bota la canica y la noche se me convierte pero siempre muy consciente Lo que dijo un sinalo es hecho y derecho, hay mucha gente corriente Ni respeto si de aquí mando un abrazo a la gente de Culiacán Voy seguido a visitar a mi familia y por supuesto a mi compadre Y mi esposo a toda madre, además de ser los mejores amigos llevamos la misma sangre Parece que una vez de vuelta el sol y la cel no se me quita Y entrado en la noche se me hacen cortas y las botellas chiquitas ya tengo una cosquillita Y escuchar unos corridos y canciones traiganse las guitarritas Seguido me emborracho y tomo whisky de esas botellitas verdes A veces se me bota la canica y la noche se me convierte pero siempre muy consciente Lo que dijo un sinalo es hecho y derecho, hay mucha gente corriente Sablazos Sablazos